¡Buenos días, alquimista! ¡Malas noches, caballero! En verdad que sois tipo raro, mago merliniano, mas pediros en helo un remedio casero para un mal que tengo. Permitidme que os refiera, aunque peque de pagano, ¡Oh, amable caballero, que no entiendo ni un rabano! Ved que no por decreto, ni tampoco por elocuente. Quiero que seáis discreto y no le digáis a la gente de mi asunto secreto. Sabed que como una tumba permaneceré callado, que mi aspecto no os confunda, que haré cuanto esté en mi mano. Oídme y escuchadme, brujillo, que a mi amada, por ventura a rescatar voy de un castillo y después me voy de aventura. Ahora entiendo. Vos necesitáis de mi cuidado para iros protegiendo del sino que os he dado. ¡Ay, mi buen caballero! Para ti tengo elixires, talismanes y placebos que evitarán que expires. No, no es eso, sino justo lo contrario. Si hago algo mal, pasaré un buen calvario. Lo contrario del morir, ¿eh? Comprendo. Vos queréis evitar que un desliz la vida os acabe jodiendo. Veo que me vais comprendiendo, veo que me vais comprendiendo. Pero ya sabéis que a veces, por amor, salen esperpentos y yo necesito irme cubriendo. Para eso tengo yo el remedio. Mirad, que allí se apoya sobre una olla, donde antaño Don Montoya gustó de cortar cebolla, una buena olla, como ya he dicho, meted dentro la mano y sacad la vaina que hará de enfundaros la... espada. Claro, claro, una espada. Por ahí va la cosa. Que no siendo larga, pero tampoco corta. Esa pincha, pero no corta, sino que más bien es redonda. ¡Ahora entiendo, lanzarote! Escuchad con atención que ya usó Don Quijote con gran satisfacción tan increíble protección para taparse todo el cil. Pero... ¿Habláis del dielmo de Mambrino? Sí, por cierto. Que aunque sea plano y fino, a vos, caballero y buen vecino, que se ve que disfrutáis del buen vino, habrá de taparos el pecho. Espera, ¿estamos hablando de lo mismo? ¡Vos tratéis de venderme un ungüento distinto! ¡Seamos usureros! ¡Quitadme la mano del cuello, que os prepararé el remedio! ¡Traedme pelo de perro! ¡Y la cabeza de una perdiz! ¡Dejad a mi gato tuerto! ¡Y matad a mi aprendiz, que necesito el pellejo de un muerto! Pero, ¿a dónde vais, infeliz? Que no quiero veros cansado. Y resulta que, por ventura, yo ya lo tenía preparado. Removead el calvero. ¡Oh, caballero altivo! Y... ¡He aquí el preservativo! ¡Pero antes, el dinero! ¡Bien! Decidme cuántos debo, y enseguida os lo pago. En reales, unos cinco. ¿Ah, sí? Sí. Pues, por Dios, que ahora mismo os lo pago. ¡Ah! Y por el culo seínco, que en la rima no soy vago. También tenemos otros muchos problemas. Cientos de problemas. ¡Mires de problemas! Problemas grandes y problemas pequeños. Problemas serios, problemas tontos, problemas y más problemas. Por ejemplo, hablemos de la incomprensión. ¿De qué? La incomprensión que sentimos los jóvenes. Nuestros padres no nos entienden. No te entiendo. Incomprensión. Los jóvenes nos sentimos incomprendidos. Y no lo entiendo, porque nuestros padres, a su vez, también se sintieron incomprendidos. Y los padres de nuestros padres también. Y yo me pregunto, ¿por qué no se aprende de esta incomprensión? Eso es imposible. No es que los padres no nos comprendan, es que nos protegen demasiado. Y claro, esa protección se convierte en prohibición. Y para nosotros esa prohibición es porque no nos comprenden. Y entonces pataleamos, nos rebelamos. Y entonces llega el castigo y el castigo es para nosotros otra prohibición. Espera un momento. Escucha una cosa. Será una incomprensión toda tu vida. De eso no hay duda. Otro problema. Vestirse para la ocasión. ¿Y qué es vestirse para la ocasión? Para nuestros padres es una cosa, pero para nosotros es otra bien distinta. Para nuestros padres, vestirse para la ocasión es vestirse como ellos vestirían. Y eso no, no y no. A mí me gusta mi estilo. ¿Y qué me decís del futuro? El futuro es algo de lo que nuestros padres hablan, pero de lo que nosotros no hablamos. Nosotros, a nosotros, nos gusta vivir el presente, reírnos, disfrutar y exprimir el día a día. Pero, pensar en el futuro es perder el tiempo, porque el futuro, siempre va a haber un futuro en el que pensar, porque, en plan, siempre va a haber un futuro en el que pensar. Sí, sí, sí. Ah, hablando de futuro, otro problema, los estudios. ¡Gordo, gordo! Sí, porque ¿qué estudiamos? Lo que quieren ellos o lo que queremos nosotros. Y siempre que se te ocurre una cosa, te saltan en casa con la típica frasecita. Mamá, quiero estudiar arte dramático. ¿Arte dramático? ¿Y eso para qué sirve? Mamá, yo que quiero ser actriz. Niña, que de eso no se come. Pero, pero papá, es lo que más me gusta. Mira, tú haces lo que tú quieras, pero que sepas que ni tu padre ni yo estamos de acuerdo. Que no, mira, puedes estudiar medicina como tu padre. O arquitectura como tu madre. Y si no sabes lo que hacer, pues empresariales como tu tía. Cualquier cosa, en vez de tener la cabeza llena el pajarito. ¿Y te dejan con el marrón? ¿Y qué hacer ahora? Claro, si estudias lo que ellos quieren, tienes la sensación de que vas a un desgraciado toda tu vida. Pero si estudias lo que a ti te gusta y después resulta que ellos tienen razón, pues parece que será igual de desgraciado. Si tenías dudas en la cabeza, toma, más dudas. ¿Y qué me decís de la homosexualidad? Si una joven o un joven tiene tendencias a homosexuales, es otro problemazo. De eso ni siquiera se habla. Se oculta hasta que eres mayor independiente, porque este tema no se admite en casa. Todo el mundo deja pasar el tiempo y hace como que no pasa nada. Otro problema. Los amigos. Cada vez que llevan un amigo a casa, pasan por el estricto interrogatorio familiar. ¿De qué es con atención? ¿Dónde viven? ¿Quiénes son sus padres? ¿Cómo va lo estudio? ¿Hasta qué hora te dejan salir? ¿Beben? ¿Fumas? ¿De droga? Es peor presentarles a un amigo a tus padres que a tu propia novia. ¡Y cientos, miles, millones, multitud de problemas más! Ya lo habéis visto. Los jóvenes tenemos muchos problemas. Y damos muchos problemas. Nos hemos reído un poco de nuestros propios problemas, pero en así tenemos muchas cosas buenas y esperamos muchas cosas buenas de la vida. Tenemos suerte de estar en este mundo. Somos entusiastas, atrevidos y como dijo Goethe, la osadía está llena de genialidad, poder y magia. Ser joven supone que el mundo será lo que nosotros queramos crecer. Para nosotros todo es posible. Valen igual nuestras iniciativas que la experiencia de los mayores, porque nosotros arriesgamos. Los jóvenes nos conmovemos ante las injusticias del mundo. Juntos podemos lograr grandes cosas. El futuro nos pertenece y podemos hacer de él algo bueno. Somos alegres y esperamos mucho de la vida. Como dijo Juan Pablo II, un joven sin alegría y esperanza no es un joven auténtico, sino un hombre envejecido antes de tiempo. Quizás sea hoy el día para dejar a un lado nuestros problemas y disfrutar de lo que más nos gusta. Disfrutad de los amigos. Disfrutad del teatro. Y sobre todo, disfrutad de la buena música. Todo lo que tengo son problemas, si pido la vida no son problemas, si salgo por la novia son problemas, si quiero ir a un hombre son problemas. ¡Felicidades! Tirar a todos sus bienes siempre buscar ¿Quién es ese tipo que te viene a buscar? ¿Quiénes son sus padres? Dime cuál es su edad que venga a regresar y que quiero investigar. Es que no lo bendes, no respete en mi vida hasta cada tereza de publicitar El joven siempre tiene problemas problemas, eso no se puede evitar, el joven siempre dará problemas, que vamos a hacer es algo natural. Todo lo que tengo son problemas, si quiero la vida son problemas, si quiero ser artista son problemas, si he visto como quiero son problemas. El joven siempre tiene problemas, eso no se puede evitar, el joven siempre tiene problemas, el joven siempre dará problemas, que vamos a hacer es algo natural. El joven siempre tiene problemas, eso no se puede evitar, el joven siempre dará problemas, que vamos a hacer es algo natural. Y todo lo que tengo son problemas, si quiero hacer el piso son problemas, si no recobro cuando son problemas, si quiero regalarte son problemas. Voy a ir a la puerta que no voy a olvidar, que son esas pilas que necesitan tratar, a su futuro sale, trata, cámbiate ya, su plantado me enseña a ser puro más, porque siempre me dices que yo he visto mal, que este destino lo tienes que aportar. El joven siempre tiene problemas, eso no se puede evitar, el joven siempre dará problemas, vosotros no se puede evitar, el joven siempre dará problemas, que vamos a hacer es algo natural. Gracias.